Con el postre de hoy no se os resistirá nadie en la mesa, en especial los más golosos. Vamos a preparar un flan de chocolate blanco. Necesitaremos los siguientes ingredientes. 225 gramos de chocolate blanco, 4 huevos, 120 gramos de azúcar, 500 mililitros de leche, caramelo líquido. Cogemos un molde grande para flanes y cubrimos el fondo con el caramelo líquido. Utilizamos una batidora para mezclar el chocolate blanco, los huevos, el azúcar y la leche. Cuando la mezcla esté fina y espumosa, la vertemos en el molde. Colocamos la bandeja de cocina al vapor dentro de la cubeta y ponemos el molde encima. Luego llenamos de agua la cubeta hasta que cubra la mitad del molde. Programamos el menú Guiso 8 minutos. Y cuando la máquina finalice, dejamos que el flan se enfríe en la nevera. ¡Que lo disfrutéis!